hay muchas personas que quieren aprender a pintar sombreros y que dicen ah yo quisiera aprender y que yo quiero y que yo deseo que no se que ponga lectura le voy a contar aquí cuál es el secreto para tener éxito con los sombreros pintados y es uno el principal el más importante el más adecuado el que no debe faltar y es empezar esa es la palabra empezar si usted no más lo tiene en el pensamiento y hace uno cada año eso no le va a funcionar pero si usted arranca y arranca y sigue insistiendo persistiendo e insistiendo créame que le va a funcionar y desde su casa va a poder generar ese pequeño ingreso que también le está haciendo falta que tal vez desea y que le va a ayudar mucho a su familia entonces tomen los materiales sombreros pinceles y pinturitas y hacerle con los vídeos tengo más de 100 tutoriales en mis redes sociales entonces véalos y practiquen lo importante es practicar y